Se llegó el momento ya de separarnos En silencio el corazón dice suspirar Balla con Dios mi vida Balla con Dios mi amor Las campanas de la iglesia suenan tristes Y parece que al sonar también te dicen Balla con Dios mi vida Balla con Dios mi amor Adonde vayas tú yo iré contigo En sueño junto a ti yo viviré Mi voz escucharás dulce amor mío Diciendo lo que sufre por tu amor Mi corazón Al morar despertar feliz es verdad Si en tu corazón yo voy mi amor de tierra Balla con Dios mi vida Balla con Dios mi amor Balla con Dios mi vida Balla con Dios mi amor Balla con Dios mi vida Balla con Dios mi vida Balla con Dios mi vida ¡Gracias! 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 Y lo fundamental será que el tiempo va Amante como tú dirá que eres mi tú También sucederá No importa lo que pasará El tiempo va Guíame que te ciega la intensa luz Y como un extraño voy por un paraíso azul Toma mi mano y ven a salvarme de mi sufrir Estalló en aquel en el que me perdí Por ti volaré Por cielos y mares Hasta tu amor Abriendo los ojos por ti Contigo yo viviré Por ti volaré Por cielos y mares Hasta tu amor Abriendo los ojos por ti Volaré Amén 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 Amén